Perfect Choice es un sitio web nicaragüense que ofrece una propuesta de reservas de viajes 100% en línea orientada al mercado nacional. Y para hablar de esta nueva oferta, nos acompañan hoy en el estudio Kevin Gómez y Alejandra Barbeito, administradores de los departamentos emisor y receptivo de la empresa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos al programa. Cuéntenos cómo surge la idea de crear este sitio web para que la gente pueda planificar sus vacaciones. Bueno, esto surge al ver la necesidad de estar más integrado en lo que es ahora el turismo. Ya ahora cómo es la tecnología de que cada día va avanzando más y ya la gente está tratando de hacer más sus cosas por ellos mismos. Por eso nosotros quisimos ofrecer esta nueva plataforma de reservaciones turísticas online. Por eso nosotros estamos ofertando esto, que es una amplia gama de productos que las personas pueden contratar por medio del sitio web que nosotros estamos publicitando. Kevin, ¿cómo es el perfil del viajero nicaragüense? ¿Hay mercado para este tipo de opciones? ¿Los nicaragüenses están saliendo más en plan turismo fuera del país? Así es, Carlos. De hecho, el mercado es bastante grande. El nicaragüense viaja por diferentes razones y la razón de ser de Perfect Choice es venir a satisfacer la necesidad de este mercado tan amplio de nicaragüenses que viaja por varios motivos. Nosotros atendemos las necesidades tanto de las personas que viajan por vacacionar, por ir a conocer un destino en específico, ir a algún parque de diversión, las familias que viajan juntos, tanto como al viajero ejecutivo que viaja por negocios, que viaja a reuniones de negocios y que viaja al exterior para buscar nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué ventajas ofrece esta nueva propuesta, este sitio, frente a otros similares que hay en América Latina y a nivel mundial y frente a las agencias de viajes tradicionales? Ok. La ventaja es de que, para comenzar, en contra de los que son internacionales, este es un servicio nacional. Las personas pueden estar tranquilos de contratar sus servicios sabiendo que van a tener un respaldo físico. Nosotros también tenemos una oficina física, también nos pueden llamar, nos pueden contactar por correo electrónico, por el chat en línea de la página web. Por lo tanto, eso es la ventaja que damos en lugar de los otros, de las otras plataformas en línea que hay. Estuvimos revisando un poco el sitio web y vimos que ustedes han creado lo que son combos, por decirlo así, de viajes, es decir, que incluyen un destino, más hotel. ¿Cuáles son las propuestas principales que están ofreciendo ahora? Ok. Nuestras propuestas son variadas, ¿verdad? Comienzo diciéndote de que Perfect Choice le va a brindar al usuario la libertad de poder elegir ellos cuál es la tendencia que ellos quieren. Bien. Nosotros como Perfect Choice podemos tener las ideas, podemos tener los paquetes de viajes, como vos decís que lo viste, que estuviste viendo que tenemos algunos paquetes armados. Ahorita estamos preparándonos ya para Semana Santa, para el Día de los Enamorados en febrero y ahorita tenemos paquetes para lo que es el primer trimestre, ¿verdad? Pero digamos, una gran ventaja de Perfect Choice es que te ofrece a vos la libertad de ser vos el que trae los paquetes. Te da la comodidad de ser vos el que elija a dónde va a ir, en qué hotel te vas a hospedar y armar tu propio paquete de viajes realmente. Y esto es, creo que la principal ventaja de Perfect Choice. O sea, te da a vos la libertad de elegir el precio que vos querés, el destino que vos querés, el lugar que vos querés, cerca de qué lugar lo querés. Y todas estas libertades que, en una manera tradicional y todavía agregando un poco a lo que le preguntabas a Alejandra, que cuál es nuestra principal diferencia, precisamente es esa también, es la libertad de poder elegir vos y algo que no te ofrece el mercado nacional. En términos económicos, ¿qué beneficios dan a los usuarios? Es decir, en Nicaragua y en Centroamérica nos quejamos de que los costos para viajar son altísimos, que los pasajes todavía siguen siendo muy altos y mucha gente hace precisamente búsquedas en línea para encontrar opciones que se ajusten a su bolsillo. Así es. Al estar trabajando directamente con otros proveedores internacionales, estamos buscando la mejor manera posible para que los costos bajen. Entonces ahí los precios que nosotros vamos a estar brindando son bien competitivos, son bastante buenos y tenemos también la libertad de que si, por ejemplo, un usuario ve en otra página de competencia un precio más bajo, se pueden dirigir a nosotros directamente y nosotros vamos a buscar la manera posible de hacer que este precio sea igual o mejor. Y también, como lo que se está ofreciendo es bastante amplio, por ejemplo, como decía Kevin, si un usuario entra a la parte de hoteles, ahí, si él está trabajando directamente con una oficina o un agente de viaje, este únicamente le va a mandar, por ejemplo, tres opciones de hoteles. Mientras que si este usuario ingresa a la plataforma, va a tener una cantidad de mil, dos mil hoteles en un destino y ellos van a poder elegir según su necesidad, ya según el estándar que quieran, desde los más bajos en precios pueden ser hostales hasta los hoteles cinco estrellas o de lujo. Entonces eso es lo bueno de que van a tener que limitarse a lo que un agente de viaje les está ofreciendo. Y de hecho ustedes están un poco aliviando todo lo que sería el cansancio de buscar no solo el boleto del avión, sino también los hoteles. Estuve viendo que tienen paquetes que funcionan perfectamente para Semana Santa, que incluyen Cancún, Cuba, que ahora se está moviendo de moda con el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos. Así es. De hecho, Perfect Choice viene a aliviar muchas cosas. De hecho, también es una plataforma que te brinda bastante comodidad y eso también es un alivio. Porque, digamos, nosotros aquí en el mercado nicaragüense estamos acostumbrados a que cuando queremos viajar, cuando queremos viajar, agarrar el teléfono o irnos a una oficina o escribir un correo. Mientras que Perfect Choice viene a darnos una mayor comodidad. El sitio podemos entrar desde un celular, desde una tableta, desde nuestra misma computadora. E imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que estamos un domingo con nuestra familia y estamos planeando un viaje. ¡Ay, qué bonito sería viajar! Entonces, imaginémonos poder darnos cuenta de cómo armar ese viaje en ese mismo momento. Tener acceso a los precios en ese mismo momento y que el tiempo que eso tome dependa absolutamente de nosotros como usuarios. Entonces, aquí también viene Perfect Choice a aliviar eso. Le da al consumidor mayor cercanía a todo eso y, o sea, debe ser algo muy bonito estar en familia y planearlo en el momento juntos. Pero además de la comodidad, los usuarios se preguntan el tema de la seguridad. Es decir, ¿qué tan seguro es el hecho de que yo pueda pasar mi tarjeta de crédito y que no va a pasar nada raro con mi dinero? ¿O qué seguridad tengo de que la reserva que yo hice de hotel está garantizada cuando yo llegue a esa ciudad? Ok. Nosotros estamos trabajando ahorita con una plataforma de pago de Backcredomatic. Entonces, en el momento de la compra, los usuarios pueden ingresar ahí la tarjeta y si no quieren hacerlo en la página web, se dirigen a nosotros por medio de correo electrónico, por medio de teléfono o bien a nuestras oficinas y pueden pagar con otros medios de pago. Entonces, en eso tienen bastante libertad. Entonces, ¿el sitio web es? Para que la gente lo pueda visitar. www.perfectchoice.travel Y teléfonos, correo electrónico para quienes estén interesados. El correo electrónico es team.perfectchoice.travel Nuestro número de teléfono es el 2254-4907. Igual, si las personas entran a la plataforma de perfectchoice.travel, nosotros tenemos integrado un chat en línea. En este chat en línea, nosotros estamos en vivo en el momento que ellos entren y nosotros les vamos a estar contestando ahí. Bueno, ya saben los televidentes que tienen una nueva opción para planificar sus vacaciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Y éxitos también. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias.